Voy a poner un ejemplo de trabajo hecho por una fuerza variable. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplito donde ustedes van a tener que calcular la integral de línea. Entonces dice, ejemplo. Dice, sobre una partícula actúa una fuerza. F igual a Y cuadrado. Fíjense que esa es una fuerza que depende de la posición de la partícula. Depende de las coordenadas X e Y de la partícula. Entonces me dice, hallar el trabajo. Hay el trabajo que la fuerza hace sobre la partícula. Cuando esta se mueve, cuando esta va. Se mueve en el plano X y del punto 0, 0 al punto 2, 4. Entonces fíjense, tengo una fuerza que es variable, depende de la posición. Es Y cuadrado menos X cuadrado y más 3X y J. ¿De acuerdo? Depende de la posición de la partícula. Y eso está dado de acuerdo con un cierto sistema de referencia. Por ejemplo, cuando la partícula está en el origen, ¿cuánto vale la fuerza? Cero. Cuando está aquí, pues tendrá un valor, ¿no? Entonces me dicen que la partícula se mueve de este punto 0, 0 al punto 2, 4. O sea que A es el punto 0, 0 y B es el punto 2, 4. La partícula se mueve de aquí a aquí. Ahora, fíjense que ese problema tal como está, no lo pueden resolver a menos que yo le dé una trayectoria. Entonces les voy a decir A, si la trayectoria es tal que va de 0, 0 a 2, 0 por el eje X, y de 2, 0 a 2, 4 por el eje Y. Esa es una posible trayectoria. Y B, otra posible trayectoria es que se mueve a lo largo de la recta. Es la recta que une a los dos puntos. ¿Ok? ¿Qué pasó? Entonces, fíjense, la partícula va de aquí para acá. Pero ella puede ir por la trayectoria 1, ella puede ir así. Va así. Y luego así. Esa es la trayectoria 1. ¿Verdad? O puede ir así. trayectoria 2. O podría ir, ¿verdad?, haciendo cualquier cosa rara. La pregunta es, ¿el trabajo que hace la fuerza será igual? O dependerá de la trayectoria. Bueno, vamos a calcularlo. ¿Quién dijo igual? ¿Por qué debería ser igual? El desplazamiento es el mismo, ¿cierto? Pero la fuerza no es constante. Cuidado, habíamos dicho, si la fuerza es constante, el trabajo es fuerza por desplazamiento. La fuerza fuera constante, yo digo, bueno, el desplazamiento es el mismo, salió de un punto y llegó al otro, no importa cómo. Pero esta fuerza no es constante. Entonces, en principio, no se aplica esa relación. Entonces, vamos a calcularlo. Y vamos a, por favor, ponen atención porque vamos a calcular una integral de línea. Y esto es la primera vez que ustedes probablemente hacen eso. Muy sencillito, pero hay que tener cuidado. Entonces, caso A. La trayectoria es esta, entonces. 0, 0, este tiene que ser 2, 0. Y este es, entonces, esta es la trayectoria. ¿Verdad? Por definición, entonces sería trayectoria 1. Por definición, omega, voy a decir, 1 por la trayectoria 1 es la integral de F por DR. Pero por la trayectoria 1. Ahora sí, el DR depende de la trayectoria. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, el DR es, en general, es un vector. Estoy en dos dimensiones. DR es un vector que es XI más IJ. ¿Cierto? Perdón. DXI más DIJ. Ahora, yo voy a romper esta integral. Yo siempre puedo, voy a llamar este punto M, el punto del medio. Yo puedo decir que la integral entre A y B es la integral entre A y M más la integral entre M y B. Lo puedo hacer, ¿verdad? Porque las integrales son sumas. Entonces, esto es igual a la integral entre A y M de F por DR más la integral entre M y B. ¿Ok? Voy a llamar esto DR alfa y DR beta para decir, bueno, no hace falta porque ya el R está asociado a la trayectoria. ¿Ok? Vean que entre A y M y F siempre tienen la misma forma, ¿no? F siempre tiene la misma forma, que es F es igual a I cuadrado. Vean que F por DR siempre, no importa la trayectoria, es I cuadrado. ¿De acuerdo? F por DR siempre es eso. Esta es la forma más general del DR en dos dimensiones y esta es la fuerza, siempre es eso. Pero ahora, esto ustedes me dicen, pero aquí esto es una integral en que tengo BX y EDI. Complicado, ¿verdad? Pero vamos a hacernos la vida fácil. Y en este curso no se les va a pedir más que integrales de este tipo, pero sencillas. Vamos a ver cuando va de A a M. Cuando va de A a M, va por esta trayectoria. En esta trayectoria, ¿cuánto vale DI? Esta trayectoria se caracteriza porque DI vale ¿cuánto? Cero. Es se mueve sobre el eje horizontal, no hay ninguna. Entonces, en este pedazo, DI igual a cero y I vale cero también. Y X varía entre dos y cero, ¿verdad? En ese pedazo, la partícula es que DI vale cero y I vale cero. Entonces, en ese de A a M, F por DR. En ese intervalo de A a M es I cuadrado, pero I cuadrado es cero, es menos X cuadrado. X es una variable, ¿verdad? Y este término es cero. Entonces, esto es solo válido cuando va de A a M. Entonces, ahora, la integral entre A y M, que es la primerita, de F por DR, es la integral de menos X cuadrado, donde X varía entre cero y dos. ¿Verdad? En ese pedacito, esa integral, aunque es complicada, pero la puedo hacer, ¿por qué? Aunque tengo dos variables aquí, pero aquí la DI es cero. Entonces, eso me da que es menos X cubo sobre tres. Evaluado entre cero y dos, esa primera integral me da menos ocho tercios. Ese es el trabajo que hizo esa fuerza cuando la partícula se movió entre A y M. Ahora, tengo que añadirle el pedazo cuando se movió entre M y B, ¿verdad? Que es la otra. O sea, ya tengo esta. Me falta la segunda. Cuando la partícula se mueve entre M y B... O sea, que ahora el pedazo es este, ¿no? Ahora es este pedacito que voy a calcular. Este pedacito se caracteriza, ¿por qué? ¿Cuánto vale DX aquí? DX es cero, porque no varía. X es constante. Es más, X es constante y vale cuánto? X vale dos. En esa trayectoria, X está fija y vale dos. Y varía entre 4 y cero, ¿verdad? Entonces, cuando hago F por DR, en ese pedazo es cuánto? Es Y cuadrado menos X cuadrado, pero X cuadrado es 4. Es Y cuadrado menos 4. Ah, perdón, pero DX es cero. Este primer término es cero y es 3X por Y, pero X vale dos, sería 6Y de Y. Vean, por favor, aquí no hay vectores, porque esto es un producto escalar. Entonces, la integral entre M y B de F por DR es igual a la integral de 6Y de Y y varía entre cero y cuatro. Sería 6Y cuadrado sobrado, sería 3Y cuadrado. Entre cero y cuatro, sería 48. Entonces, el trabajo para la primera trayectoria, omega 1, sería igual a 48 menos 8 tercios. No sé cuánto da eso. 136 tercios. 136 tercios. Sí, 136 tercios, suponiendo que las unidades MKS me dan 136 tercios de J. ¿Ok? O sea, por esta trayectoria me dio esa cantidad. Vamos ahora a hacer el trabajo por la otra trayectoria. ¿Ok? Entonces, por la trayectoria 1, el trabajo me dio 48 menos 8 tercios. Vamos a asumir que eso esté bien, que es 136 tercios. Suponiendo que eran unidades. Ahora vamos a usar la otra trayectoria. La otra trayectoria es esta. ¿Ok? Él va por una línea recta que une ellas dos. Entonces, ahora, W2, esta es la trayectoria 2, será igual a la integral entre A y B. F por DR, siempre es eso que está aquí. Pero esta trayectoria tiene la particularidad, ¿cuál es la recta? ¿Esa recta? ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Igual 2X. ¿Ok? Efectivamente. La ecuación de la recta es igual a 2X. Pero aquí ya me halla la relación entre X e Y, que son las dos que me molestan. Eso implica que DI es igual a 2 de X. Entonces, yo voy a escoger una de las variables, la X o la Y, la que yo quiera. Entonces, eso va a ser igual a qué? ¿Qué variable quieren? X. ¿Quieren que escojamos X como variable? Entonces, tendría Y cuadrado es 4, lo voy a hacer específicamente, 4X cuadrado menos X cuadrado de X más 3XY, pero Y es 2X más 6, esto sería 6X cuadrado, pero de Y es 2, sería 12X cuadrado. ¿Está bien? Y es 2X, sería 6X cuadrado, pero de Y es 2, 12X. Entonces, ahora, como toda la integral está en términos de X, X varía entre cuánto? 0 y 2. ¿Qué pasó? Entonces, fíjense, 3X cuadrado más 12, la integral que tengo que hacer es entre 0 y 2 de 15 X cuadrado de X. esa integral es 15X cubos sobre 3, eso es 5X cubos, ¿no? Donde X varía entre 0 y 2, eso me da 40 joules. Entonces, por la segunda trayectoria, me dio 40 joules. ¿Ok? Vean que, en general, el trabajo depende de la trayectoria que yo escoja. ¿Ok? Vean aquí, yo escogí dos trayectorias distintas y el trabajo me dio distinto. Trabajo en general depende de la trayectoria. En el problema del señor que sube y baja, ahí no dependía de la trayectoria porque la fuerza era constante. Ahora, esta es una fuerza variable. Entonces, en general, si la fuerza es variable, en general, el trabajo depende de la trayectoria. Gracias. Gracias. Eso es lo más general. Vamos a ver que hay unas fuerzas particulares que a pesar de ser variables, el trabajo que ellas hacen no dependen de la trayectoria. Y esas fuerzas tienen un papel muy importante en física porque se llaman fuerzas conservativas. ¿Ok? Pero, en general, si yo tengo una fuerza variable, el trabajo va a depender de la trayectoria. ¿Va a haber casos donde están dos variables salientes en física grasa? ¿Cómo? ¿Va a haber casos de que están dos variables en física grasa? ¿Qué va a haber? No te oigo, perdón. ¿Va a haber casos donde el teclado tiene dos variables? La mayoría de casos que se les pueden poner son casos así sencillos. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, la próxima clase seguiremos hablando de trabajo y energía. Y acuérdense que las notas van a estar listas mañana, pero... ... ... ... ... Gracias. Gracias.